Música Todavía no lo presenté y ya empezamos a reírnos. Está conmigo Rodolfo Roberto Ramírez Robles, nuestro catedrático. Los recibimos con un aplauso acá en el estudio. Muy bien. Todo aplaudido. Bienvenido, por supuesto. Me gusta también cuando viene mucha gente joven a vernos, cuando se va poblando el estudio. Claro, como hoy. Qué lindo. Y el programa número 8. 8. Yo insisto, no pensé en llegar al 2. Y yo no sé si no se ha dado cuenta alguna gente o bueno. Pero nos está yendo muy bien, creo yo. Sí, sí, nos está yendo muy bien. Yo estoy haciendo canje, por otro lado, a gente que le miento, que yo sé que no lo ve. Entonces le miento que sale su auspicio por acá. Gente que vive en San Juan. Y acá no sale su auspicio, ¿qué hace usted con eso? No, no, pero no lo diga usted. Yo sé que no lo ven, entonces tengo una serie de cosas. Compran una moto por canje. Ah, me está yendo bien entonces. Sí, me está yendo bárbaro. Con toma nota. Y piensan que es otra cosa esta gente. Ah, qué gana. Pero sí. Piensan que es un bloque serio eso, me imagino. ¿Está comprometiendo? No, no, no. Sí, nos está comprometiendo mucho, me dicen, de la producción. No, no, pues yo no invoco, o sea, no le doy papeles, nada, no es todo de palabras. No tiene que la palabra o el valor que tiene la palabra. ¿Qué vale la palabra? Nada, absolutamente nada. No, no. Bueno, si no hay un pagar afirmado, no vale nada. Bueno, pues... Me han puesto como título desmentidor también, pero desmentidor suena medio fuerte. Sí. En uno de los, no sé si estaba en... Sí, estaba. Podemos decir, a ver, rectificador. Claro, me parece que el rectificador queda mejor porque si no hubiera como si hubiera mentido. Y en realidad yo por ahí he ido por... La sinuosidad del camino me ha hecho llegar a lugares donde equivocos. No son mentiras, solamente es un camino sinuoso. Siento agresiones, yo quiero que la época de la producción tenga... Pero es que, ¿usted quiere o no quiere hinchada? No, no, sí, sí quiere. ¿Viene todo esto? Sí, no creo que me agredan. Es el problema de la hinchada. Bueno, chicos, calma. Con el público en general que uno sabe si... Uno está predispuesto a todo. No sabe si te están aplaudiendo o en cualquier momento viene un huevo. Esto es sin red, exactamente, estamos ahí. Revisionismo, revisionismo como venimos haciendo. Ya habíamos hablado de... Primero le dejo la inquietud, le dejo la otra idea que había 99 años de diferencia entre que habíamos... Que me puse a hacer números. A mí el tiempo en TV que es tirano no me da claramente para calcular, pero usted me marea con todos esos números. Ya había 99 años desde la fundación hasta el... Desde la fundación del Desconómico de América hasta la fundación de La Rioja. ¿Y cuántos años siguen el año que viene? Lo mismo, lo mismo. No traje la notebook hoy, no traje la notebook, que sea el paragónico que la traigo es para apoyar este papel. O sea que... Porque no anda, hace años que no anda. Pero me da muy bien de atril, o sea que en este momento me va a servir lo mismo. Parece una persona seria. No, pero yo la traía porque es lo más cómodo que he encontrado. Si me llega, consigo una pinza con un broche para ponerla con acá, lo pongo, pero nos interrumpiría. O sea que ahora tenemos que estar más cercano, lo anoto, Pamela. Pero usted me dice cercano y dice Pamela. Hay gente que no sabe cómo se llama, culpa mía. Claro. ¿Cómo se llama? Paloma, Pamela, así tipo. Nunca, nunca me voy a instalar así en la televisión, en el medio. Patricia. Patricia. Patricia, exactamente. ¿Usted se quiere entrar al medio? ¿Hay gente que se quiere entrar a la derecha, a la derecha y a usted al medio? Yo al medio. De tibio se está lleno el mundo. Bueno. Nada, habíamos hablado un poco, vamos un poco porque nos va a pasar como siempre. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, pero veo que por ahí se nos va. No, volvamos hablando y usted nunca termina diciendo nada. No, la otra vez que veníamos, ¿se acuerdan que venía de la agrupación gaucha que tenemos nosotros allá en el Bill Gates, que tenemos en el barrio de Vargas? Sí, me acuerdo. El próximo programa le voy a traer bien, ya tenemos definida la fiesta que vamos a hacer para el 25 de mayo. Ay, qué lindo. Nosotros los fiestas patrias para nosotros son muy importantes. A ver que... No, 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 no vamos a adelantar nada. ¿Un adelanto? No, no, lo poco que le habíamos dicho la otra vez, vamos a hacer un mate cocido, obviamente, estamos probando de hacer un locro vegano. Porque... Un locro vegano. Viene bien en estos tiempos, me parece. Zapallo. Si llegamos con sí, estamos haciendo una colecta, llegamos a decir poroto, póngale poroto, pero ahora sí va a ser una cosa de morizar. Lo top de lo top de lo vegano, así. Sí, sí. Vegano, vegano, pues nos estamos cuidando. Sí, de no gastar. O si se llega a morir algún caballo, podemos llegar a tener una sorpresa con el locro. Está bien. Si se llega a morir un caballo. De lo que tenemos nosotros, de viejo, no digo que no... Se va a morir de viejo un caballo. Con maltrato animal o esas cosas. Dejaría todo lo vegano. Sí, le damos con todo, hacemos mortadela, hacemos todo. Y el locro va a estar bien pulente. Está bien. Bueno, en el próximo programa vamos a adelantar un poco lo que va a ser la fiesta maya por excelencia que es el 25 de mayo y ahí de la agrupación Gaucho Bill Gates vamos a invitar a todo el mundo, a la familia universitaria que es la que más va a... Seguro se prende, te digo, sobre todo si se muere el caballo. Si se muere el caballo, aviso. Sí, aviso y por favor. Tenemos uno que está pobre ahí. Ya, ese caballo es el mismísimo caballo del Chacho Peñalosa. ¿Cuántos años vivió? No saben, no me da caso de la cuenta. Ahora usted que no tiene la cuenta, ¿eh? No se la cuenta. Bueno. Este, nada. Habíamos hablado de... Habíamos empezado con Shirley, ya habíamos hablado de Shirley Quiroga que es una hermana del mismísimo Juan Facundo Quiroga. Sí. El tíro, ya no. Que una hermana, no digo no reconocida, pero una hermana que no era... ¿Era dudosa su procedencia? Cuando usted contó era dudoso. No, dudosa la procedencia es más feo. No, ella era hija del papá de Facundo. Ajá. Pero media pispireta, vamos a decir acá, para no ahondar un poco en detalle. Pispireta. Sí. Así que por los correos que nos han llegado a nuestra dirección y por los comentarios en nuestras redes, hemos decidido tocar un poco el tema de los hijos del poder. Sí, yo cuando vi ese título... Hijos, hermanos o qué sé yo. Pero estamos hablando igual de una época, para que no se asuste nadie, de 1850 a 1920, 20, póngale, cosas que no hay ninguno. Claro, ningún contemporáneo. Claro, ningún contemporáneo. Que acá seguimos nuestras familias, uno que está acostumbrado de encontrarse con familias con abuelengos y familias patricias, como gente por ahí que veo acá. Como yo, Patricio. Sí, como gente por allá. Ustedes los despechos fundadores de Chope. Según mi abuelo, de los traficantes de... ¡No! De caña en aquel tiempo. Un traficante no diga. Bueno, él siempre me lo contó. De caña, de caña bebida. Claro, era ilegal en aquel momento. Porque había un traficante de caña, de Hemogaste, que traficaba caña de cañizo. Se metía en la finca a... Era... ¿Eso era ilegal también? No, no, en absoluto. Él pensaba que sí. Él creía que estaba haciendo como abigeato de cañas. Y en realidad el tipo de la finca estaba de chocho porque le cortaba las cañas. Así que estuvo todo un tiempo viviendo en la clandestinidad pensando que lo que hacía estaba mal y el dueño del campo estaba apagado. Sí, porque la caña... Estaba siendo explotado. La caña es un bicho duro de rued. No sé, no es de irse. Así que este hombre le cortaba las cañas, él pensando que ha sido mal y el otro le estaba haciendo un gran beneficio. Claro. Sí. Como pasa muchas veces ahora, ¿no? Hasta el día de hoy. Exactamente. Bueno, los hijos del poder. Siempre hubo sulemitas, vamos a decir, en el poder. Lo decimos desde la mejor forma. Como que la hija que no está involucrada en la política o en el medio... La hija de. La hija de, exactamente. De los poderes. Y digo hijos, pero en realidad pueden ser hermanos. Hay muchos, en muchos casos que son hermanos o sobrinos. Se involucran muy. Conocidos. Sí. Cualquier paralelismo con la realidad. Aclare, por favor. No quiero, por favor, que lo tengan en cuenta. Esto es absolutamente totalmente ficción. Porque hay gente que se puede llegar a sentir tocada, identificada. O sea, cualquier parecido con la realidad es tu ficción. Es totalmente ficción. Por las dudas. Ya habíamos hablado de Shirley Quiroga, que tenía esos caprichos, cosas así de... Sí. De hermana del jefe, ¿vieron? Hermana del jefe. Sí. En el caso vamos a hablar de Oaki o Juaco B. González. ¿Ve con B larga? Porque se llamaba Oaki. Oaki no era un personaje de... Porque se llamaba Oaki, era el hijo de Goldsilver, el Oaki que conocemos, el hijo de Goldsilver, del patrocín, del Dijitus. El que conocemos por Dijitus. Y se llama Oaki porque es como un diminutivo de Joaquín. Es Oaki. Ah. De las cosas que se están teniendo en este momento. Ahí le decían Oaki en otro primer lugar. Cuando estoy aprendiendo cosas que nunca en mi vida hubiese pensado aprender. Juaco Oaki se llama. Se llama Joaquín Bernardo González. Ah. Eh, aparentemente no era un hijo natural. ¿Vieron que antes cuando el hijo no era del padre y la madre se era un hijo natural? ¿Cuál sería lo otro? ¿Le acaba de cambiar el nombre a Joaquín Víctor González? No, no, no. ¿Bernardo? El hijo se llamaba Joaquín Bernardo González. Yo con el divino Joaquín no me pienso meterlo. Con el divino Joaquín. ¿Va a venir rojo? Claro, va a venir rojo, va a meter preso. Claro. Bueno, antes que no metan preso. Siga. Era el hijo. El hijo. Bien. Que tampoco era el hijo. No sabemos si era un hijo natural o un criado. Viste que en ese momento también se decía. O hijo, las dos cosas estaban mal. Sí. Hijo natural. No sé cómo serían los otros hijos si no eran natural. O artificial. Innatural. Nunca. Siempre natural, nunca innatural. En este caso era hijo natural o criado. Se decían cuando, que no sé por qué está mal dicho. Porque si lo crían, era el criado. Pero bien que uno intenta llornar el lenguaje para que no quede torpe. Y se le ha dejado de decir criado. Y entonces, ¿qué es? Y nos quedamos. No sabemos cómo decir. El hijo. Bueno, era el hijo. Bien. Adoptido. El hijo adoptido. O no, no sé. Se ha criado ahí. Sí. Se crió como un hijo. Con él, con Joaquín. Este, un centennial vendría a ser. Veo que están los millenials, que son los que nacieron después del 2000. Después del 2000. Son los millenials. Milenials, sí. Y este era centennial. Centennial. ¿En qué año nació? En 1908, por ahí. Ajá. Bien. Bueno, estamos bien. Sí, sí. No vamos a herir su sensibilidad. No, no, no. No se tiene una fecha porque, como Joaquín, tampoco lo había presentado como hijo legítimo. Sí. Por eso no sabemos si era un hijo natural, o sea, un hijo que había tenido con alguien y lo había reconocido, pero entre él, él, o era un hijo que él había criado. Claro. Así que, bueno, la cuestión es que el chango hasta los 12, 13 años venía todo bien y después se empezó a juntar con una mala yunta, porque él se quedaba en Chilecito cuando Joaquín se iba a dar clase a la plata y esas cosas. Claro. Él se quedaba en Chilecito. Y se juntó con una mala yunta y empezó de joven. En Samaigua, Samaigua cierta, pelote a la noche, ponían la vitrola al mango. Era como la quinta en Samaigua. Era como la quinta, sí. Entonces, desplote. Y el tipo, ahí está una versión de que ha hecho llegar el tren, le ha favorecido mucho a Chilecito porque le ha hecho llegar el tren, porque él quiere ir a Capital rápido. Claro. Entonces, con el verso del oro, ha hecho llegar el tren hasta el mismísimo Chilecito. O sea, que Chilecito tiene un tren que va hacia unos lugares donde no van otros. Y todo gracias al hijo de Joaquín. Al Oaquín González. Al hijo de Oaquín. Al Oaquín González. No el hijo de Oaquín. Perdón, es Oaquín. Todo el hijo de Oaquín. El mismísimo Oaquín o Joaco, le decían también los amigos. Ok. Sí, ahora me ubico. O aquí el hijo. Se ve que le gustaba la joda más que el oxígeno, el muchacho. Entonces, se iba, se trasladaba. No llegaba hasta La Plata, porque en La Plata sabía que estaba el padre, que era el que le cortaba los víveres. Pero se movía de Chilecito a Buenos Aires, aprovechando la movida del tren, tenía un tren con un vagón especialmente para él y sus amigos y amigas. Así que se movían en Chilecito, han hecho cosas en Chilecito. Pero después, por eso le digo que por ahí, por su misma travesura, que era una tirolesa. Pero que era una tirolesa que le llegue hasta el puesto. Se echó a hacer un cable carril solamente para él bambolearse por el... Para tirarse por ahí. Sí, que después los historiadores, para no contar esa historia tan oscura, han decidido de que era de los mineros para bajar los pies de ahí. Justificaron. Era un carrito, el chico que se tiraba con los chicos, se iban hasta el puesto, 14, no sé cómo se llama, y de ahí se tiraban. Está verificado todo lo que usted me está diciendo. Totalmente verificado, no sé si alguien... Atentos, atentos, todos los que trabajan en el cable carril, los historiadores, los guías, porque tienen una información de oro acá con lo que nos está diciendo. Hemos encontrado cosas de... Hemos encontrado cosas de Oaki, esta navaja, que es muy parecida... Yo ya la vi esa navaja. Que es muy parecida a la de Shirley, vamos a reconocer. ¿Cierto? Sí, eran contemporáneos. Pero es... No, no, no. Shirley, no, él es más... Oaki era más joven. Es más joven. Sí. Pero tenía la misma navaja. Shirley es centennial del centennial anterior. Claro. Una navaja del siglo X con huesos de Marfil. los huesos que no son de marfil, marfil sino que se lo han sacado del mismísimo chancho del monte de la montaña del famatina de eso está sacado este hueso ¿y cómo consiguió eso usted? ¿cómo lo encontró? no, yo no voy a dar no voy a dar papel de fumar porque era vicioso papel de fumar del muchacho de aquella época el ombú el ombú se hace desde 1804 está en los barcos de ombú, google el ombú de papel de cigarrillo después dejo de hacer después de hacer tabaco mire, en sus viajes mire lo que tengo acá esto es una ficha de subte se lo voy a pasar espere, espere se lo deje quieta una ficha de subte porque él en su viaje a Buenos Aires lo que hacía era recorrer para emular que estaban las mismísimas minas de famatina recorría en subte toda la ciudad ¿subte dice acá? el subte era mucho más ¿qué dice ahí? un viaje en subte a ver ¿entonces qué es? ¿esa cámara la toma? ¿un viaje en subte? ya la mostramos ahí en la contracámara pero es algo que usted está enamorada del señor Morocho y quiera que lo tome él ¿por qué? no, porque está más cerca usted porque no quiere que se vean las pruebas el Loaki González había andado se había recorrido todos los burdeles podríamos decirle de Buenos Aires a escondida de su padre que era un ya era una eminencia ya la gente hablaba muy bien de él y él andaba hueveando por ahí ya era el director de la universidad no sé si tengo acá en la cámara miren lo que han hecho una vez con sus amigos ahí sale él en una foto lo han lo han movido al mismísimo indio del Yacampi y se lo han llevado para otro lado porque el indio estaba entronizado en un lugar y los tipos no han agarrado y se lo han llevado a otro a otro lugar a ver de dónde mire con esta foto me dicen que nos tenemos que ir que se terminó pero la verdad me encantó la pose no sé de dónde saca usted este material a mí me ha quedado la hemos mostrado no ha quedado de lo de Uma Vera Vera con esta foto y con esta pose nos vamos a ir hasta el próximo miércoles cerramos este programa le agradezco muchísimo no, no, el agradecido soy yo como siempre la seguimos en las redes igual o sea quien quien lo agarra una partecita nos ve después en las redes chao nos vemos el próximo miércoles a las 13 por Canal 9